Para toda la raza que le guste a los zapateados se va a armar el desmadre chingón Campa Luisito, ¡nos vamos viejo! Y así suena el caja de musica del primo Y vamos a zapatearle mi viejo Y hay que oficiar macizo Colorado me llamo y soy señores de Michoacán Están los más salidores al mirarme el huevo se va Con mi cuapuna silla que se fueron plata y martín Dos pisolas al cinto por si a quien se quiere morir Y viva mi tierra, mi chocán Me traigan charandas para brindar Que Juan Colorado aquí está ya Montado en su cuaco el huracán Que viva mi tierra, mi chocán Me traigan charandas para tomar Que Juan Colorado ya se va Montado en su cuaco el huracán Y hay que zapatearle Para todas las le gustan las citas que le gustan Sacando el polvo a la pizza Y hay que zapatearle Todos niños y muchachos Vengan a bailar el toro Que anda muy enfurecido Que anda muy enfurecido Toro pinto con la enroscada Toro pinto con la enroscada Tan alegre que es bailar Tan alegre que es bailar Haz de un lado el toro te va a cornear Haz de un lado el toro te va a cornear Ay, hijo de la chica Ay, 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 ay Y zapatellele pariste Y nos va a Zamero Guerrero Y nos va a Zamero Guerrero Y nos va a Zamero Guerrero Y nos va a Zamboacán, viejo Y acá es esa bota, viejo Hueso pinche madre Hasta el resuayo se me va Y que se arme la polvadera, chigados Hay que decirse a Lucila, enhorabuena Mira nomás mi copa Échale Échale, arrabá Échale aire Échale aire, viejo Gana échale con la tejana, viejo Échale aire con la tejana Échale que se nos desmaya Échale que se nos desmaya Y aunque les parezca mal Soy de Guerrero, señores Y por Guerrero me han de encontrar Si la tierra caliente Y aunque les parezca mal Siempre crezca mal Siempre crezca en el mar Que viva tierra caliente Voy a buscar un cacalá Voy a buscar un cacalá Ay, ay, ay Ay, ay, ay El saludazo para los compas Y al lado del patrón ¡Al perro! ¡Fasciná! ¡Buenos compas, arriba! ¡Uy! ¡Salud, sí, te la buenas, viejo! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, salud, salud! Por más que salte y grite Con mi rehence No ande puré Porque hay guerreres valientes Que se saben defender ¡Chíñala, recorrenme, viejo! ¡A huevo! Por más que salte y grite Con mi rehence No ande puré Porque hay guerreres valientes Que se saben defender Siempre traigo en el alma A ese bonito lugar A ese bonito lugar Que viva tierra caliente Coyuca de Catalán Coyuca de Catalán Ay, 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 ay Y nos fuimos ¡A saber tierra caliente, compadre! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que retomben esos trombones, compa, Mickey! ¡Sí! ¡Si! ¡Si! 8, 2, mi papá Y Santa María Music, mi viejo ¡Ay, nomás pa' las cocas, viejo! ¡Ay! ¡Hierro! Y arriba, guerrero ¡Au!